Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dobin Rosenthal para servirles continuando con nuestro curso de nuestro libro Guía Práctica para la Educación de Nuestros Niños en el Derejatorá, en el Camino de la Torá. Y este libro, que es mi libro, vamos a seguir con nuestras enseñanzas. Ahora vamos a ver, hay cuatro perashot, cuatro capítulos de nuestra Torá, que se leen durante el año. Y vamos a ver cuáles son, ¿ok? Son la perashah de Shekalim, la perashah Zahor, la perashah Pará y la perashah Tachodesh. Vamos ahorita a explicar cuáles son, ¿ok? Estas perashot son, como les dije, partes de la Torá que se leen. Y se interponen en nuestros temas de las fiestas, pero son continuación en el año y es importante nombrarlas y debemos enseñárselas a los niños. ¿Cuáles son estas? Estas, 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 este, partes de la Torá, ¿ok? Estas están en el periodo de cuatro semanas, desde Shabbat antes de Rosh Chodesh Adar, antes del principio del mes del, del mes de Adar, el mes donde cae Purim, cuando cae Purim, hasta el Shabbat antes de Rosh Chodesh Nisan, antes del Shabbat, antes del principio del mes de Nisan, el mes de Nisan cuando es Pesach. Es una alternativa para las Morot, enseñar estas y debemos de nombrarlas siempre, es importante, porque cada una tiene una enseñanza. Pero enseñamos o no enseñamos a los niños, debemos nosotros conocerlas por si los niños nos llegan a preguntar porque se escucha la Perashah Zahó, la Perashah Shekalim, y sí es importante mencionarla para que los niños conozcan y son muy interesantes estas Perashot. Entonces vamos a explicar qué bonito son, ¿ok? Entonces el Shabbat antes, vamos a ver el Shabbat antes de Rosh Chodesh Adar, el mes de, cuando cae Purim, se llama Perashah Shekalim. Esa Perashah Shekalim, como dije, se lee el Shabbat antes del principio del mes de Adar. Se lee la Perashah Kitiza, que nombra la mitzvá de cada miembro del pueblo de Israel mayor a 20 años. Antes tenía que dar un medio shekel para poder ser contado. Desde ahí, ustedes conocen eso de que van a las casas a contar a todo el pueblo y hacer el conteo de toda la gente en los estados, en los países. Siempre se anda contando a la gente. Este conteo empezó en este momento en la Torah. De aquí salió el conteo de las personas. Lo que le llaman el censo, el censo de las personas. Pues aquí empezó en la Torah, en la Perashah Shekalim. Aquí en Perashah Kitiza, ¿sí? Se nombra la mitzvá de que cada miembro de Eretz Israel mayor de 20 años tenía que dar medio shekel para poder ser contado. Nosotros no podemos contar las cabezas de las personas así, persona por persona, porque no se debe de contar a las personas. No es bueno contar a las personas cuántas personas hay, señalar a las personas ni contarlas. Entonces, en vez de contar a las personas, se contaba la moneda que cada persona daba. Y entonces, dependiendo cuántas monedas habían dado, eran las personas que había en el pueblo. Entonces, se tenía que dar esa medio shekel. ¿Por qué medio shekel? Porque, si no, imagínense, el rico podía dar mil shekel. El más pobre a lo mejor no tenía el dinero para darlo. Entonces, con medio shekel, que es medio centavo, entonces todos podían participar y con ese medio centavito, que se llama shekel, podían contar a las personas y hacer el censo del conteo de las personas. El dinero se usaba para el Mishkan, para Corbanot, y donde cada uno podía participar. Entonces, era la manera de contar al pueblo de Israel. ¿Cuándo se hizo esto? Cuando todos salieron de Mitzrayim, después de haber pasado algunas guerras, después de haber pasado tantas cosas, aquí se hizo el conteo de cuánta gente había de a Mitzrayim. Hay otra perashah que se llama perashah zahor. El perashah zahor, zahor significa recuerdo. El Shabbat antes de Purim, de la fiesta de Purim, se lee de la perashah kitetze, donde está la mitzvah que debemos recordar lo que nos hizo el malvado Amalek. A la salida de Mitzrayim, que nos atacó a nuestras espaldas, siendo que todos le temían a Israel. Después de haber tenido tantos milagros en Mitzrayim, que Hashem nos había hecho tantos milagros, todos los pueblos le temían a Israel. Nadie se atrevía a meterse con Am Israel. ¿Y quién fue el atrevido malvado? Amalek, que se fue a atacar a Eretz Israel detrás de sus espaldas. Y entonces, él que hizo, enfrió todo el temor que la gente había tenido para Am Israel. Él fue y lo enfrió para que todo mundo volviera a atacar a los Yehudim. Es terrible, terrible, terrible. Entonces, todo el mundo le temía de haber tenido tantos milagros en Mitzrayim, con que nos mandó tantas plagas a los Mitzrayim. Y viene este Amalek y ataca a Am Israel. Entonces, Akadosh Baruj Hu nos dice, Zahor leha kol mashe asaleha Amalek. Recuerda todo lo que te hizo Amalek. Y hay que borrar ese timhok et zeher Amalek. Y hay que borrar el recuerdo de Amalek. Y fue entonces que Akadosh Baruj Hu nos pide recordar todo lo que nos hizo Amalek. ¿Ok? Y esa es la parashah Zahor, que significa recuerdo. Después sigue la parashah para. Parashah significa vaca. Mu, para. El Shabbat antes de parashah Tajodesh, el Shabbat antes de parashah del mes, se lee la parashah Jukat. Jukat que habla de la parah adumah. Es Jukat, significa decreto. Es un principio, una mitzvah que no entendemos que Akadosh Baruj Hu nos manda para purificar a la persona impura. ¿Y cómo se purificaba? Con la parah adumah. Con las cenizas de la vaca roja se mezclaban con agua salpicadas por el cohen. La persona que no se purificaba no podía traer los corbanos, los sacrificios, para Pesah. Entonces se les daba tiempo para purificarse y se purificaban con las cenizas de esta vaca roja. Este decreto que no se comprende y con este uno demuestra el amor a Akadosh Baruj Hu, la fe a Akadosh Baruj Hu y a su Torah. Porque son cosas que no entendemos de que la persona que lo toca se impurifica, pero la persona que lo recibe se purifica. Entonces esto se llama Jukat, la parashah, y es de la parashah para, de la vaca, la vaca roja. ¿Ok? Después sigue perashah ta jodesh. El Shabbat antes de Rosh Jodesh Nisan, el Shabbat antes del principio del mes de Nisan, cuando cae Pesah, se lee la perashah bo, bo, donde nos dice la primera mitzvah dada a Bnei Israel como nación. ¿Y cuál era? Recordar el Rosh Jodesh Nisan, el primer mes del año. Es el año nuevo desde la salida de Mitzrayim. Y este es el Rosh Hashanah en que la Torah se basa para contar y enumerar cada mes. Y entonces con esto podíamos basarnos para saber cuándo caía cada fiesta. Entonces con perashah ta jodesh uno se sabe basar para de aquí basarse cuándo caen las fiestas de nuestro calendario. Y de aquí comienza el año nuevo conforme a la Torah, conforme a la salida de Mitzrayim. Bueno amigos, con esto terminamos lo que son las cuatro perashah que tenemos en la Torah, entre, como dijimos, antes de Rosh Jodesh Adar hasta antes Rosh Jodesh Nisan. Es un mes que son cuatro perashah que se leen extras para recordar estas mitzvot que Akadosh Baruj Hu también nos mandó. Entonces, rápido las mencionamos, Shekalim, del medio Shekel para hacer el conteo de la gente, Zahor para recortar lo que nos hizo a Malek a la salida de Mitzrayim, para la vaca roja y a Jodesh para recordar el principio del mes de Nisan conforme a la salida de Mitzrayim. Con esto me despido en este capítulo número 11, su amiga Shirley Dovin Rosenthal, para servirles. Busquen mi libro por favor y búsquenme en mi canal de YouTube como Shirley Dovin Rosenthal, busquen mi blog y busquen mi grupo Amigos del Judaísmo y los Judíos. Inviten a toda la gente que quieran aprender un poquito de nuestras tradiciones, costumbres y leyes. Los quiero mucho. Hasta pronto. Bye, bye.